Bueno, esto fue el viernes a las 11.30 de la noche. Mi mamá me llama por teléfono, yo estaba en casa terminando de comer. Me dice Gustavo, vení pa' casa porque apuñalaron a Camila, tu hermana. Bueno, agarro la bicicleta, salgo en bicicleta para allá. En el camino paso por el destacamento que está en el autódromo. Pido que manden un móvil a Sopardo 12147, que jamás llegó. En esto, llego a la casa de mi mamá, estaba mi hermana tirada en el piso en su casa, desangrándose. Estaba su suegra tapándole la herida y yo salgo a pedir auxilio. Llego a la esquina, veo que viene una patrulla a fondo, me recluso en el medio de la calle y le pido que paren pidiéndole auxilio. Y jamás frenó, la corrí media cuadra y no frenó. Sigo gritando en el barrio y sale un vecino con una camioneta, la cargamos atrás de la camioneta y yo tapándole la herida a mi hermana hasta que llegamos al hospital. En el hospital querían que yo salga afuera y yo le dije que no, cuando llegamos a la guardia le dije que no, que no me iba adentro del hospital hasta que la empiecen a atender. Le digo, para hacer la denuncia y eso no, tiene que ir tu hermana, le dice a la comisaría cuando se recupere. No, ¿cómo va ahí si no se puede mover? Le digo, mirá cómo está, está en peligro de riesgo de vida. Y a nosotros nos mandaron a la comisaría de la mujer, que está en Juárez de Justo. Nos tomaron la declaración y en eso yo le pregunto que si ya sale el pedido de captura en el momento. Me dijeron que no, que tenía que esperar hasta el lunes porque no había fiscal de turno. A todo esto sigo hasta hoy y que no sé nada. Lo único que me llamaron del Ministerio de Justicia nomás para decirme que ya había fiscal. Y que estaban haciendo todo lo que puedan hacer. Por eso vienen ustedes a tribunales a buscar una explicación o alguien que les diga qué se está haciendo para darle respuesta a la denuncia. Vengo a buscar una explicación, por qué se actuó así, por qué no llegó jamás la policía ni la ambulancia. Estuvo mi hermana casi una hora tirada en el piso hasta que yo llegué a la casa, porque yo vivo a 20 cuadras en otro barrio. Y quiero justicia. Más que nada que aparezca, que si lo tienen en un escondido o algo, que lo entreguen a la justicia porque cometió un delito y quiero que lo pague. ¿Ustedes acusan a la expareja de tu hermana, con quien además tienen dos hijos en común? Sí, no es que lo acusamos, fue él. Julio Enrique Molina. Él, tu hermana, tuvo dos hijos. Sí, tuvo dos hijos. Uno se llama Gazmey y la otra chiquita se llama Abril. Gracias a Dios están bien. ¿Está prófugo desde el viernes a la noche? Sí, yo todavía no me llamaron ni en ningún momento para decir, mirá, ya lo encontramos, lo tenemos detenido. El temor que ustedes tienen es que, si no hay, digamos, una persecución contra este hombre, digamos, su lugar de vida, su domicilio, está pegado a la casa de tu hermana y de tu mamá. Sí, sí. La casa de la familia de él está al lado de la casa de mi mamá y mi hermana. Yo tengo miedo por mi sobrino, mi mamá, mi hermana, por los hijos de él. O sea, yo no sé lo que puede llegar a hacer, porque si hizo eso con mi hermana, imaginate si le hace algo a la familia. ¿Estaban los nenes presentes? Sí, cuando le pegó la puñalada le estaba dando el nene que le tenía agua a mi hermana. Mi hermana se dio vuelta y le pegó una puñalada en el cuello, así me contó ella cuando yo la estaba llevando en la camioneta.